Es mi culebrita, si te pica es mi culebrita El fruto lo va a decir Si, es que yo quería pasar enseñándoles a este el beneficio de la China Aquí está más cerca, si, caminas menos, pero mejor para ustedes porque caminaron bastante Acá van No nos van a salir por aquí pues Que van a estar al portón o que No Entonces Para que vayan a conocer siempre Ah va O no quieren ir No, no quieren ir para el próximo viaje Bueno amigos ya nos encontramos en este lugar maravilloso Ya les digo como se llama y cual es Ahorita que éramos cámara Pues nos encontramos ya en Carcagua Pues antes demente hemos venido Pero hoy trajimos unos cuantos amigos Y hoy está un poco más limpia Porque hoy ya vienen varias personas La primera vez que venimos Pues fuimos los primeros en volver a regresar Después de todo lo que había concedido acá Así que ahí estamos Continuamos con tomas de el lugar Bueno amigos de las redes sociales Ya nos encontramos acá en la poza de Carcagua Ya viene el amigo turistiano con Luis O sea el amigo Luis Que te ha parecido El recorrido que has hecho Hasta acá Para ver esta maravillosa poza Yo creo que aparte que el recorrido En sí ha sido bastante difícil Porque nos hemos venido de rato Desde que es alta Y después nos paramos ahí En Metro Centro De aquí de Santábado Que desde ya nos hemos venido caminando hasta aquí ¿Cuántos kilómetros son? ¿Unos cinco? Sí, como cinco o seis Por ahí así Por ahí sí Pero miren ustedes Pasen 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 a ver ese recorrido Pasen a ver el videíto Vamos a esperar que lo suba primero Después vamos a subir nosotros este video Para que ustedes van a ver La consecuencia y la concatenación Que van a tener los videos Pero ¿Qué te ha parecido? No, la conclusión Eh, ya broté el agua Ah, no, ya es No, ya es Mira, la caminata Que hemos hecho Porque hemos querido Básicamente Pero lo poquito que hemos querido Que hay y todo lo demás Todo el viaje Ha valido la pena Venir a esta pocita El agua bien cristalina Se mira de la parte Del nacimiento Ya se mira Donde andan las Las burritas Las burritas, eh Podrían también venir a encontrar Pues gente aquí también Que andan disfrutando Disfrutando, sí Y allí también estaba hablando Con otro amigo Y me dice Que hoy se siente Que todo está tranquilo Está tranquilo Eso es bonito Yo que antes Pues incluso para nosotros Los que somos creados de contenido Quizás era No era como que Sí, no De hecho de aquí Hay pocos videos Me imagino que por eso Sí, por eso, sí Porque antes Ya saben Como mencioné anteriormente Todo esto Estos lugares bonitos Están Sí Bajo el dominio De otros seres De otros grupos Pero no De hecho vamos a aprovechar Vamos a echar el chapuzón Perfecto, perfecto Aunque nos vayamos mojados De todos modos No es para esa idea Pues sí Así que mire Más o menos Tiene una profundidad Como Como unos 60 Digo yo Unos 70 De profundidad Siento yo que tiene No está muy profundo Pienso yo Y pues Si usted puede venirse aquí Con su niño Niña Su bendición Amigos Vecinos Ahí está el ejemplo Puede venirse con su bendición Ahí está Daniel Y Danielito Junior Me cuentan también Que más abajito Acá Bueno yo sé Que si hay un lugar Interesante Porque hay muchos cangrejos Pero es una parte De la tarde Que usted lo puede conseguir Allá el amigo Uy Yo casi me caigo Allá el amigo Allá lleva los pescados Pues vino La atarrallita Y pues ahí estamos Vamos ahorita A echarnos el chapuzón ¿Ah? A ver si es difícil Tira la atarrallita ¿Por la tanta piedra ¿O por qué? Porque no ves Ah no ves Para que en el lago No se miren Estamos en el sarcasmo No ves Si se ve Si se ve Bueno yo me animo a tirarme Porque si me estoy ahogando Los amigos me van a sacar Pienso yo Pienso yo que me van a sacar O van a dejar que me ahogue No ves Vos pueden nadar viejo Pueden nadar ¿No? Es el chapuzón que es cierto ¿No te ganas? En la chiquita En la chiquita No ven es también Vaya señores También ¿Vas a hacer video esta vez o no? Hoy no No hoy no vi Va pero miren Este Dani Sebas Vlog Nos viene Viene hoy como guía Para hacer una colaboración Ahí con Luisito Y con los demás ahí Pueden pasar a ver sus videos Este hombre Quiere llegar a los 5 mil Hoy al final de año Llevamos como para 2 mil Para terminar ya va Que bueno O sea que has logrado En tiempo récord En un mes logrado Que dure como en 4 años En 4 años Así que ahí estamos señores Y el chapuzón No se haga No se haga el mareado No importa Dale Ah no a ver Si puede Mirar Mirar Que se va a tirar otra vez No te preocupes Mirar Tiene buena resistencia Hasta allá llegó El bayunco Mira Hasta pachito Hasta allá te llega Hasta ahí Y más acá Veníte caminando Para ver la profundidad Claro No me voy a grabar aquí Con el pelote Ah bien Si hay de nivel Va Mira Va 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 No te hundí Vaya señores Ahí está Miren la profundidad De Carcagua Lugar bonito Maravilloso De Santa Ana Si usted Quiere visitarnos Puede contactarse Con los números De contacto El 7274 9577 Es totalmente Gratuito No hay que pagar Absolutamente Nada Simplemente Pues es de Quitarse el miedo Y venir Y descubrir Y convivir Con la naturaleza Acá en Santa Ana Donde pues Aún hay lugares Maravillosos Como este Y recuerde Que por personas Como ustedes Que crean Cosas bonitas Y maravillosas En Salvador En cualquier parte Del mundo Es que yo Se llamo El Pugercito Y espero que Ustedes También Ay se me salió Bonito Viste Luisito Gracias por venir Gracias por venir Y también Gracias por andar Mostrando los lugares Que casi nadie va Que casi nadie Conoce Y ahí estamos Loquillo Y siga adelante No se detenga Como el agua Está bueno Hay que cocinar Los Y un Dale Ella me voy De espaldas Ay mira Dale No te vas a tirar Te voy a tirar Te vas Me vacilaste Ella casi Me voy de espaldas Viste viejo Y miren Me voy de espaldas Y miren Como está aquí Yo creo que sí Fíjate que creo Que no me había golpeado Mucho Pero hubiera sido Bueno el susto No me había golpeado Si me había golpeado Bastante Peor de espaldas Sí Peor de espaldas Uy Pan caliente Pan caliente Y grandes 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 chuzos Que hay ahí Me imagino Culebra No me piden Si no me caí Así que sí señores Nos despedimos Seguimos Los dejamos Con tomas jugosas Y sabrosongas Ahí de la bañada Y fotitos Y fotitos que encontremos O que hagamos Acá En Carcagua Santana El Salvador Ahí está Miren Ahí Esa Miren Viedo Hay cosas para niños Y para grandes Sí que van Datos van Muestro 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 Para qué viene esta cosa Para niños O para grandes Para grandes Para grandes Para grandes Bien posible Bueno Vamos con el primer Chapuzón del amigo Ponerte Con las 3.7 El amigo Luis anda buscando La tanga Ahí para tirarse Para cuando salga Pues Cambiarse Ahí La ropa húmeda No mentira Buscando los lentes Anda De su look ¿No lo encontraste? ¿No ha visto Los lentes De Luis? ¿No ha visto Los lentes De Luis? No, ya las vi Ah Mirá que hay más pangas De 4 Ahí cabales Ah va Chivo Ah va Ya las hayo Ya las hayo Va Perfecto Eran anuncios Señor Eran anuncios Dale pues Es la ventaja De poder nadar Miren 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 Cámara lenta Cámara lenta Ahí va Buuuu 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 Te ayuda bastante va Para el calor Buuuu 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 Aquí a la vista es el agua Es bien helada Y viene Ahí tiene Una salida Y Por Acá Está la otra ¿Se ve Ah? Ahí está Pedito No grabó La verdad Porque mi chico Ya hay daño los tibuilotes que caninado le voy a echar otro buenos señores clavados aquí en Carcagua Santa Ana El Salvador que frío sentí se va a tirar usted se va a tirar usted no, ya no 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 ya no ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.